Bajo el lema Semillas de Amor, la senadora de la Nación, Lizarela Valiente, presidenta de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, visitó el pabellón Amanecer del Penal del Buen Pastor, donde se encuentran 13 niños acompañando a sus madres. La legisladora llevó obsequios y corroboró la situación de los pequeños. La actividad fue acompañada por profesionales odontólogas y una comitiva del registro civil. En este proyecto que lo llamamos Semillas de Amor, visitamos el Buen Pastor. Acá están mamás con sus hijos y vinimos a ver en qué condiciones están estos niños y realmente gratamente feliz, contenta de ver que están en muy buenas condiciones. La directora realmente les dota de este espacio muy digno para el desarrollo, como tiene que ser el desarrollo con dignidad de estos niños. Vinimos con la doctora Marian Calvo, que les hizo un servicio también de ver cómo está su salud bucal. Así que muy contenta. Y seguimos con este proyecto recorriendo todos los hogares que cuidan y protegen a los niños del Paraguay. Vinimos a revisar a los niñitos, a inculcarles la técnica del cepillado, la buena higiene, lo importante que es cuidar nuestros dientes. Salimos contentas, los niños aprendieron muchísimo y vamos a venir nuevamente en seis meses a controlar como el seguimiento de estos chicos si siguen con la técnica aprendida.